¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigger Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Platinum Games sigue muy viva, sigue muy viva y atentos porque tiene una nueva IP secreta en marcha, vuelven los reyes de la acción. El estudio Nippon Platinum Games, la verdad es que está viviendo unos últimos meses bastante moviditos, comenzando todo a finales de 2016 con, ya sabéis, la polémica cancelación de Skylabound, recientemente hemos sabido y confirmadísimo ya que el juego no sigue en desarrollo, que está súper súper cancelado y bueno, luego vino Nair Automata con un gran juego, sin duda, ¿no? Y ahora nos sorprende con una nueva IP, totalmente nueva, ¿no? Ha sido el propio Inaba quien en una charla en un evento llamado Bitsumit en Kioto ha hablado sobre una nueva IP, aún sin formar y por moldear, y de la que no puede decir mucho más, ya que seguramente se encuentra en un estado de desarrollo extremadamente temprano, ¿no? Lo que sí que destaco es que tendrá involucrado a un director totalmente nuevo para la compañía y que a pesar de no contar con el nombre de otros como el popular Hideki Kamiya, pero con el cual están muy emocionados sobre qué nueva dirección puede llevar a Platinum Games esta nueva IP. Y Inaba también ha hablado sobre el trabajo que ha habido en el estudio últimamente y es que en los últimos dos años se han enfrascado hasta en cuatro videojuegos, ¿no? Ya sabéis, los dos que ya os he comentado, Skylabound y Nair Automata, y ahora, bueno, el año pasado con Star Fox Zero y el TMNT Mutants en Manhattan y el fallido título protagonizado por las Tortugas Ninja, que al final no salió a la luz este, ¿no? El de TMNT. Y Inaba aseguró que ese ritmo de desarrollo era imposible de mantener para un equipo no demasiado grande como es Platinum Games y que de hecho ni siquiera pueden crear un juego anual, así que veremos con qué nos sorprende. El E3 está a la vuelta de la esquina, lo que sí que sabemos es que Platinum Games sigue muy viva y eso es un gran amante para todos los fans, sobre todo de Bayonetta, vamos. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. 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 Gracias por ver el video.